Ojo con los hackers, cada tanto pasan cosas así. Sí, viste que escuchamos un poco menos que hackeé en YouTube que otras redes sociales, pero en este caso YouTube fue hackeado y vamos a hablar puntualmente del caso de J Balvin, porque lo que publicó el hacker fue el video de Residente con Bizarrapa, ahí lo estamos viendo, un video, una canción en la que Residente lo ataca a J Balvin. No lo menciona, no es que dice el nombre, pero hace referencia de mil formas y motivos. Y es muy agresivo, o sea, Residente fue muy criticado por esto y fue algo que J Balvin decidió no decir nada al respecto, no dio declaraciones. El equipo de J Balvin no se comunicó, no dio ningún mensaje, simplemente en una entrevista a J Balvin cuando le preguntaron por Residente dijo, bueno, cada uno sabe lo que hace. ¿Y ahora qué pasó? ¿Hackearon un video? Subieron este video a la cuenta de J Balvin cuando se la hackearon, después de un par de minutos lograron bajarlo, pero ya tenía un montón de visualizaciones. Y este hacker no solo hackeó la cuenta de J Balvin, sino también la de otros artistas como Eminem, Michael Jackson, bueno, que el YouTube de Michael Jackson tiene un montón de seguidores. Pensá que esto genera muchos problemas para los artistas. Justin Bieber también, Ariana Grande de The Weeknd. Parece Santiago del Moro, Justin Bieber en esa tono. Ah, perfecto. Me confundió. Me encanta esta pareja. Pensaste que era... No, no, no. Esa no está muy expresiva, no está muy contenta, pobre. ¿Qué le pasó? Lo frenó ahí. Bueno, ahí está. Justin Bieber, que recién lo veíamos en pantalla, también fue otro de los afectados. Ariana Grande, ahí también la estábamos viendo. Y The Weeknd también fueron hackeados en la mañana del 5 de abril. Fue como todo así, una marea de hackeos y ponen cosas, viste, como títulos polémicos. Obviamente para J Balvin fue lo peor porque publicado en el video en el que Residente lo agrede, lo bardea puntualmente a él. Bueno, esto se fue solucionando a poco y ya están investigando porque parece que ya saben quién es este estafador español, se llama Paco Sanz y parece que... ¿Ah, está identificado? Sí, Paco, publicado en un video de este estafador español, Paco Sanz, pero el grupo que hackea aparentemente son los pelados bro. Ah, sí, sí, sí. Incluso firman, firman, que, o sea, pueden ser ellos o no pueden ser ellos, no lo sabemos. Lo van a investigar y lo va a determinar la justicia, pero ellos ya tienen antecedentes y es probable que una vez más estén hackeando las cuentas de los artistas. Bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir al coro.